Zelensky se dirige a Kharkov en medio de la ofensiva rusa en la región norte. Según los informes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a la ciudad de Kharkiv en medio de una feroz ofensiva, rusa en la parte norte de la región. Zelensky afirmó en Telegram que se había reunido con los militares y que la situación era extremadamente difícil, a pesar de que estaba controlada en general. Según la situación actual, la situación en la provincia de Kharkov está generalmente bajo control y nuestros soldados están causando pérdidas importantes al ocupante. Además, el curso de acción sigue siendo extremadamente desafiante. Estamos trabajando para fortalecer nuestras unidades, escribió. Anteriormente, el ejército ucraniano anunció que sus fuerzas estaban en combate con las tropas rusas en los distritos del norte, de Bobchansk, que se encuentra en la región de Kharkiv. Sin embargo, los invasores no pudieron penetrar más en la ciudad fronteriza. Según un comunicado emitido por el Estado Mayor Ucraniano, los planes del enemigo de penetrar más profundamente en la ciudad de Bobchansk y establecerse allí se vieron frustrados. La progresión del avance militar de Rusia. En la región de Kharkiv está representado en los mapas. El estado de la ofensiva rusa en la parte noreste de Kharkiv ha sido representado en mapas actualizados que fueron publicados por Depestate, una organización de mantenimiento de la paz ucraniana EL. Viernes pasado, aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana. El ataque comenzó y se extendió por dos sectores diferentes. En el asalto inicial, las fuerzas rusas avanzaron hasta los suburbios de Bobchansk, que es una pequeña ciudad de la que miles de civiles han sido evacuados. Estos suburbios están ubicados al norte y noroeste de la gran ciudad. Han ocupado casi 22 millas cuadradas de territorio y han avanzado aproximadamente 3 millas y media, desde la frontera con Rusia hacia la región de Kharkiv. Para ayudar en la repatriación de hombres que fueron engañados para luchar en Ucrania, Sri Lanka enviará una delegación a Rusia. Uno de los funcionarios de más alto rango de Sri Lanka anunció el jueves que el país enviará una delegación de alto nivel a Rusia para investigar el destino de cientos de sus ciudadanos que, según se informa, luchan en el conflicto de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa, las campañas en las redes sociales que se han llevado a cabo a través de WhatsApp se han dirigido a exmiembros de Las Fuerzas Armadas con la promesa de salarios lucrativos y ciudadanía. El Ministerio ha lanzado una advertencia a sus ciudadanos para que eviten caer en estos esquemas. Los agentes reciben un número a partir de los mensajes enviados por ciudadanos de Sri Lanka. Luego, los agentes se encargan de la documentación y los vuelos necesarios. En un momento en que Sri Lanka lucha por salir de su peor crisis financiera en más de siete décadas, que ha duplicado las tasas de pobreza con respecto a los niveles previos a la pandemia y ha empujado a cientos de personas a migrar, las campañas han demostrado ser atractivas. Taraka Balasurilla, ministro de Estado de Asuntos Exteriores, afirmó que las autoridades de Sri Lanka iniciaron investigaciones a principios de este mes sobre informes de que sus ciudadanos, la mayoría de los cuales habían recibido entrenamiento militar, estaban siendo traficados para luchar en el conflicto de Ucrania. Determinar el número exacto de personas que viven en Rusia es el obstáculo más difícil de superar. Fuentes no oficiales informaron que actualmente hay aproximadamente entre 600 y 800 habitantes. De Sri Lanka que residen en Rusia, informó a los periodistas. Ucrania afirma que ha detenido la ofensiva rusa en una ciudad clave, pero Moscú afirma que seguirá avanzando. Unidades ucranianas que libran batallas callejeras con las fuerzas del Kremlin en una ciudad clave en la parte. Nororiental de Ucrania han detenido el avance ruso, según informaron funcionarios militares en Kiev el jueves. Sin embargo, un alto funcionario en Moscú afirmó que el avance en primera línea contaba con recursos suficientes para continuar. Según un informe publicado por el Estado Mayor de Ucrania al mediodía, los esfuerzos rusos por establecer un punto de apoyo en la ciudad de Vopchansk, que es una de las ciudades más grandes de la región de Kharkiv en el noreste de Ucrania y que tenía una población de 17.000 habitantes antes de la guerra, han sido frustrados. Según un ministro ucraniano, las fuerzas rusas supuestamente están rejecutando a civiles que huyen en Vopchansk. Los civiles de Crimea que intentaban desesperadamente huir de la ciudad ucraniana sitiada de Vopchansk, supuestamente han sido ejecutados por las fuerzas rusas, según el ministro del Interior de Ucrania. Yor Klimenko, escribiendo en el servicio de mensajería Telegram, afirmó que los soldados rusos estaban matando a civiles que intentaban huir de Vopchansk a pie después de que los soldados llegaron a los suburbios del norte y noroeste de la ciudad. La declaración de Klimenko se hizo después de que los soldados entraron en los suburbios. Además, afirmó que estaban narreando a los civiles que permanecían en la ciudad hacia sótanos y secuestrándolos. Escribió que a partir de ahora, según información operativa, los militares rusos, que intentaban afianzarse en la ciudad, no permitieron a los residentes locales evacuar. Las personas comenzaron a ser secuestradas y conducidas a sótanos. Intentaban hacerse un hueco en la ciudad. En cuanto a las primeras ejecuciones de civiles llevadas a cabo por el ejército ruso, es de dominio público. En concreto, una de las personas que vivía en Vopchansk intentó huir a pie, pero se negó a obedecer las órdenes de los invasores y, como resultado, los rusos pudieron matarlo. Ucrania recibirá asistencia militar de Dinamarca por un importe de 815 millones de dólares. El jueves, el ministro de Defensa danés anunció en la plataforma de redes sociales que Dinamarca enviará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. El paquete consistirá principalmente en artillería y defensa aérea y tendrá un valor aproximado de 5,6 mil millones de coronas danesas, lo que equivale aproximadamente a 644 millones de libras esterlinas. Se reafirma que la asociación entre China y Rusia no tiene límites. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha expresado su gratitud a Xi Jinping, líder de China, por las propuestas de China sobre cómo poner fin al conflicto en Ucrania. Estas propuestas han sido rechazadas por Ucrania y sus partidarios occidentales porque siguen en gran medida la línea del Kremlin. En la cumbre, Putin y ONCE reafirmaron una asociación sin límites que se ha vuelto más profunda a medida que ambos países enfrentan tensiones cada vez más profundas con Occidente. También criticaron las alianzas militares que Estados Unidos mantiene en la región de Asia-Pacífico. China afirma que está adoptando una postura neutral en el conflicto, sin embargo, ha apoyado las afirmaciones de Moscú de que Occidente provocó que Rusia atacara a Ucrania. Además, China sigue suministrando a Rusia los componentes esenciales que Moscú necesita para la producción de armas. Ambas partes opinan que para lograr una solución sostenible a la crisis ucraniana, es necesario eliminar sus causas fundamentales, según una declaración conjunta emitida después de la reunión entre Putin y ONCE. Zelensky viaja a Kharkov mientras la situación en el campo de batalla continúa deteriorándose. En un esfuerzo por elevar la moral y reforzar las tropas de Ucrania en la región donde las fuerzas rusas intentan llevar su nueva ofensiva más allá de las zonas fronterizas, el presidente Volodymyr Zelensky realizó una visita a la ciudad de Kharkiv, situada en la parte noreste del país. Ayer. Desde el viernes, Moscú ha avanzado al menos varios kilómetros en la parte norte de la región de Kharkov. Como resultado, las tropas de Kiev, superadas en efectivos, se ven obligadas a intentar mantener la línea en un nuevo frente. Esto está sucediendo al mismo tiempo que Rusia está aumentando la presión en el frente oriental. Durante una reunión que tuvo lugar en la ciudad con su máximo comandante y altos mandos militares, Zelensky afirmó, la dirección sigue siendo extremadamente difícil, estamos fortaleciendo nuestras unidades. A medida que la situación en el campo de batalla continúa deteriorándose, el líder ucraniano ha decidido cancelar todos sus próximos viajes al extranjero. Visitó a soldados heridos que se recuperaban en un centro médico y posó para fotografías con las tropas en otro lugar. El gobierno ucraniano ha informado que el bombardeo ruso del sábado tuvo como objetivo a civiles en dos, ciudades ubicadas en la región noreste de la región de Kharkiv. Los fiscales ucranianos han declarado que están llevando a cabo una investigación sobre un ataque aéreo ruso que tuvo lugar en una zona residencial de Kharkiv, la capital de la región, y que provocó heridas a seis civiles. Entre los heridos se encontraba una niña de 13 años, un hombre de 16 años y un niño de 8 años. Aunque Moscú afirma que no ha atacado intencionalmente a civiles, miles de personas han muerto y han resultado heridas en Ucrania desde que invadió el país en febrero de 2022. Los fiscales de Ucrania han informado que los bombardeos rusos en Bobchansk, que se encuentra a unos 70 kilómetros del alnoreste de Kharkiv y a solo 5 kilómetros de la frontera rusa. Se saldó con la muerte de una mujer de 60 años y heridas a otros tres civiles. Según el fiscal regional de Kharkiv, dos civiles, de 70 y 83 años, murieron cuando intentaban salir de Bobchansk en coche, pero fueron detenidos por la policía. Un comunicado de las defensas armadas de Ucrania afirmó que el conflicto en la región de Bobchansk continúa. En esta ciudad situada en medio de la devastadora expansión de Moscú, que actualmente está en su mayor parte en ruinas, viven solo 100 personas. Al otro lado de la frontera, en la región rusa de Belgorod, el Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas lograron interceptar un misil Tochkau lanzado por Ucrania. Según Rusia, un misil similar fue responsable del derrumbe de un edificio de apartamentos en Belgorod la semana pasada, lo que provocó la muerte de al menos 15 personas. Vyacheslav Tlatkov, gobernador de la región de Belgorod, declaró el sábado por la N.